El pasado 1 de marzo entró en vigencia en Chile la nueva ley de tabaco, la cual realiza importantes cambios especialmente en los lugares públicos donde no se podrá fumar, pero también sobre los cigarrillos propiamente tal. En este sentido, en los pocos días de aplicación de la normativa se ha hecho una positiva evaluación de las fiscalizaciones realizadas donde en el Valle de Aconcagua se han controlado a más de 60 locales, existiendo solo un sumario. La gente ya está entendiendo y asimilando la importancia de esta ley. Por supuesto, no nos vamos a relajar en la fiscalización, vamos a estar permanentemente vigilando el cumplimiento junto con los inspectores municipales de manera tal de respetar los espacios libres de humo de tabaco a las personas no fumadoras y a los trabajadores. Lo que se busca con esta ley, además de disminuir el consumo de cigarrillos, es el respeto por los espacios libres de humo de tabaco y evitar las más de 46 muertes que se producen día a día por cáncer derivados de este. Se trata de una ley que va dirigida a los establecimientos comerciales y también a las personas, pero más que nada hasta ahora se están focalizando en los recintos de diversión nocturna, de tal forma que los dueños de estos también sean fiscalizadores, denunciando las diversas situaciones que infrinjan la ley. El dueño de un establecimiento tiene la responsabilidad de tomar todas las medidas necesarias para que una persona que no esté cumpliendo la ley haga abandono del establecimiento. Si eso no ocurre, el mismo dueño de un establecimiento puede hacer la denuncia a la Ceremi o al municipio correspondiente, de manera tal de que estamos muy preocupados de que eso se cumpla y hasta el momento ha sido así. Claro, al principio los locatarios denuncian una serie de bajas en sus ingresos, sin embargo, en los países donde esto se ha aplicado, la recuperación de los ingresos producto de ambientes más limpios, de lugares más cómodos para la familia, se produce finalmente a los pocos meses. Además, esta ley controla los aditivos que provocan mayor adicción, como son el mentol en los cigarrillos, los cuales en las próximas semanas podrían ser sacados de circulación en el territorio nacional, estando solo a la espera que el Ministerio de Salud emane el documento respectivo.